Hola, yo soy Marisol de Santos, la poeta, y mando un cordial saludo a todos nuestros amigos del Metro. Y no se les olviden, síganos en el Twitter y en el Facebook. Un super beso. Un super beso. De un por un no, para explicaras a tu intención Mas, sem contención De emoción Sem contención Sem contención De emoción Sem contención Sem contención Para siempre no, para todos no No quiero ver ni más sentir Cabe a razón de cada uno Ter su visión Só con la canción Sem corazón Mordiendo tiempo sin sentir Sendo una pura ilusión Só vivir de emoción Sem contención